muy buenas amigos si encuentro algo bueno o interesante os lo traigo y he encontrado esta página web que me encantó dar externes firmware y es que compila todos los firmware de ps5 ps4 ps3 ps vita o psp entre otras a veces puedes buscar un firmware para actualizar tu consola sobre todo alguno específico que sea vulnerable como la versión 4.50 de ps5 por ejemplo 11.00 o 9.00 de ps4 o necesite simplemente la última versión para actualizar por usb tu consola además encontrarás los updates normales y también los de recovery por si tienes que reinstalar el sistema completo en caso de ps5 o ps4 aquí los tienes todos es una auténtica mina de oro es una de esas páginas que tendríamos que tener siempre en favoritos y a mano para cualquier circunstancia así que como estáis viendo por pantalla está súper completa y súper útil la web así que yo por aquí os la dejo por si algún día la necesitas tenerla a mano y otro consejo si os interesa el mundo del jailbreak vulnerabilidades y exploits nunca actualizas tu consola a una versión posterior del sistema sin informarte previamente sea algo para esta versión en concreto porque actualizar a una versión superior es muy fácil pero volver a una anterior no lo es y en ocasiones es imposible por ahora por ejemplo como en el caso de playstation 5 y bueno amigos hasta aquí este vídeo si te gustó si te fue de utilidad deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos